Es un acelerador de partículas. Es que no hay otro sitio en el mundo donde puedas reproducir orígenes del universo. Cogen dos paquetes de partículas, un paquete de protones y un paquete de antiprotones. Y los hacen circular en direcciones opuestas y a una velocidad muy bien extinta. Circulan, 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 circulan y en un momento dado los hacen chocar. Crean un mini agujero en el mundo. ¡Suscríbete al canal!